Mi caer, baby, baby, go, baby, go La F for some brand new Las uñas verdes como me incidió Una prenda que me cambia el actitud Como esta noche nos queremos revoluc Arrebatado dando vueltas en la hipesta A los míos tengo a una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Conmigo una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nace Peggy muestra su habilidad Y la deja chocar como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mi no se despega El cuadre me lo entrega Ya no esta pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tu eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pida mami te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo se que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tirí con este Brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la infesta No me diga una rubia Tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la infesta Marchinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Se hizo grandota eso allá atrás le rebota Hasta en el acento me cuelque la nota Una vueltita en la turbodiesel por la costa Vale feliz y pa los monchilangotas Bonilla en Cali preventiva la rai En la nube vacilando por el sky Las vallas quieren high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea se a quien nos frontea Evita problemas las cosas están feas Hoy no estamos pa revolucion así que pichea Dale abajo pa' que me vean Te va a estar dando vueltas en la infesta En lo mío tengo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la infesta Tengo a mi una rubia que tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la infesta La effort son brand new Las uñas verdes como mis hijos Una prenda que me cambia el actitud Esta noche nos queremos revoluc Las mujereslectionadas en la infesta ロamericanas en la infesta Lo que hay en la infesta